Bueno, uno de los pasos básicos es marcar... A ver, señora, en su casa. ¡Ey! ¡A la comadre está! ¡Ey! Otro paso, caballito. Caballito. ¡Ay! Pero ya te quitas de esta prueba de navesa. A ver. Espérate, ¿cuál es? ¡Ey! A ver. A ver, pero ¿cómo es? Explícame por qué. Explícame primero, no hasta acá. A ver. Soy tu casa. ¡Uh! ¡Ah! 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 Oye, no, pero... ¿Cuánto quieres dar eso? A ver, profe. Está muy bonito eso del baile. Está muy bonito. Pero si la gente que está en su casa... ¿Quieres hacer una de esas vueltas tremendas que vimos? ¿En tres pasos se puede? No, hay que ensayarla. ¡Hay que ensayarla! A ver, una vueltecita, comadre. ¿Tú me la vas a dar? No, comadre, que te la dé feliz. A ver, profe. A ver. Una que la gente en su casa pueda repetir y lucirse en una fiesta, no, no, muy difícil. Ah, una quebrada nada más. Exacto, una quebradita. No, una vuelta, una quebrada es muy fácil. Una quebrada, pues ya me quebró y ya. Una vuelta, sí, cookies. Diferente. No es tan fácil la quebrada, comadre. Bueno, cada vez se sabe. Tiene que ponerse ligerita la mujer para que pueda quebrarte. Ok. Vuelta. Una vuelta. A ver. Puede ser sencilla, nada más. Ajá. Sencilla. Sales arriba. Ay, esa está fácil. Tú quieres vuelta así por atrás, comadre. Sí, es lo que hizo la mujer. A ver. A poco me voy a desayunar aquí en la trama. Vamos, abajo. ¿Me bajo? Abajo. ¡Ah! Ya, ya. Sí, sí me parece que está difícil. Un poquito, comadre. Vamos a ir ¿a dónde? A un corte comercial, pero no sin antes agradecerles a estos bailarines buenísimos. ¡Ensiados! ¡Dales un aplauso grande porque no es cualquier cosa, ¿verdad, quebradita? Pues se van muy bien y a Félix, por lo menos un poquito, sino el de acá y el del caballito y ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla. Déjense llevar por la música y con eso tienen. ¡Eso pues! Bueno, ¿y a dónde vamos? Un corte comercial y volvemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!